Caito Rizzati, compañero de Agustín Canapino, lograron un tercer puesto en la clasificación del Super TC2000. Bueno, Caito, felicitaciones, gran trabajo entre los dos. Bueno, muchísimas gracias, sí, sí, buen trabajo. Una clasificación distinta, rara, se largó a llover, faltando poquito que inicie, así que cambiamos las gomas y allá fuimos. Me tocó una pista bastante húmeda, ir girando vuelta a vuelta y tratar de mejorar. Y habíamos hecho la estrategia de tratar de salir primero para girar lo máximo posible. Hubo una bandera roja, paré en boxes y después salimos últimos. Los chicos cambiaron las gomas, rotamos las gomas. Y eso me privó de girar una vueltita más, que quizás hubiese, creo que definido la pole. Pero bueno, estamos acá tercero, buena posición para largar mañana. ¿En qué sectores estaba la pista más complicada? No, estaba toda pareja. Siempre acá, el lugar complicado cuando llueve es la horquilla, es imposible frenar. Después el resto estaba húmedo, mojado, que se fue secando con el correr de las vueltas. ¿Qué me podés contar del rendimiento del auto? ¿Qué cosas se cambiaron de los entrenamientos a la clasificación? Y bueno, pensar en el día de mañana que va a ser un día largo. No, para la lluvia nada, o sea, solo pusimos goma y un poco más de carga trasera, que es lo único que pudimos tocar. Pero el auto, bueno, trabajamos mucho durante el viernes y sábado para llegar de una buena manera, con pisos secos. Y bueno, se dio en lluvia, así que mañana veremos cómo se nos da en la carrera. Felicitaciones, Caíto, y gracias por estar en Mundo Sport. Dale, un abrazo para todos. Caíto Risati. Sí.